Muy bien, seguimos con un ejercicio número 3 y nos dice que un cuerpo cae libremente desde el reposo. Como cae desde el reposo sabemos que su velocidad inicial siempre va a ser 0. Tenemos aquí a una persona, y pues no se avienta un objeto y pues va a caer hacia el suelo. No sé, en cierto tiempo con una cierta velocidad. Nos dice que encontremos la distancia recorrida en los 3 segundos, tenemos un tiempo, en este caso de 3 segundos, y cuál va a ser la altura o la distancia. Para esto voy a utilizar la primera fórmula, tendríamos que la altura va a ser igual al valor de la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Tendríamos en este caso encontrar el valor de la altura, sabemos que la velocidad inicial como parte del reposo sería 0, 0 por el tiempo nos va a dar el valor de 0. Y tendríamos la gravedad por el tiempo entre 2, perdón, al cuadrado entre 2. Entonces si sustituimos los valores tendríamos el valor de la aceleración de la gravedad al cuadrado entre el tiempo nos pide cuál va a ser la altura o la distancia que va a recorrer en 3 segundos. Y esos 3 segundos están elevados al cuadrado, recuerden por la formulita, y todo esto nos dice que va a ser dividido entre 2. Tendríamos entonces el resultado, si nos apoyamos tendríamos 3 por 3, 9 por 9.8 que es un negativo entre 2. Y la altura a los 3 segundos que recorre sería de 44.1 metros. Con signo negativo que nos quiere decir más que nada que es hacia abajo. La segunda pregunta o el inciso B nos dice, ¿la velocidad después de haber recorrido los 100 metros? Entonces tenemos, vamos a ver qué fórmula podemos tener. Quiero pensar que sería en este caso, podríamos trabajar esta, tendríamos velocidad final, va a ser igual a, velocidad final va a ser igual al cuadrado, perdón, aquí tenemos la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la multiplicación de la gravedad por tiempo. Nosotros sabemos que la velocidad inicial como parte del reposo sería 0, entonces tendríamos velocidad final va a ser igual a 2 por gravedad por el tiempo. Y como sabemos que la velocidad final es al cuadrado, tendríamos que sería la raíz de 2 por la gravedad por el tiempo. Vamos a sustituir los valores, tendríamos 2 por el valor de la aceleración de la gravedad, que son 9.8 metros sobre el segundo cuadrado, multiplicado por la altura que son de, que encontramos en este caso son 100 metros. ¿Cuál va a ser la velocidad con la que va a estar? Le pongo negativo porque sé que la altura es hacia abajo, ¿no? Con valor negativo tendríamos el valor acá de 2 por 9.8, 1960, 1960, y a esto le sacamos raíz. Entonces, tendríamos una velocidad final de 44.27, 44.27 metros sobre segundo. Esto sería básicamente nuestra velocidad con la que va a llegar al suelo. Nos pide, como inciso número C, nos pide encontrar el tiempo necesario o que se necesita para alcanzar una velocidad de 25 metros sobre segundo. Entonces, tendríamos una velocidad final de 25 metros sobre segundo. ¿Cuál es el tiempo, básicamente, que necesito? Yo puedo utilizar para esta fórmula, o para este ejercicio, esta fórmula, la última, tendríamos velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Quiero encontrar el tiempo necesario, perdón, aquí puse H, pero es T. Hay que tener acá un poquito de paciencia. Entonces, quiero encontrar cuál es el tiempo. Yo, si pongo esta parte, es la misma fórmula principal, es decir, así tendríamos velocidad inicial más la gravedad por tiempo, nos va a dar la velocidad final, que es esta fórmula que acá tienen del lado derecho. Quiero encontrar el tiempo. Velocidad inicial, ustedes saben que, pues, es cero, ¿verdad? Porque parte del reposo tendríamos la fórmula de gravedad por tiempo es igual a la velocidad final. El tiempo es igual a la velocidad final. Esta gravedad que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, tendríamos la fórmula del tiempo va a ser igual a la velocidad final entre la aceleración de la gravedad. Tendríamos la fórmula de la velocidad final, que son 25 metros sobre segundo entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Tendríamos la división de 2.55 o menos 2.55 segundos. Ese sería el tiempo en el que, pues, va a recorrer o tiene que recorrer para alcanzar esa velocidad. Y vamos a encontrar también lo que es, si está positivo, si está negativo, pasa aquí obviamente con positivo, pero aquí sería, en este caso, 2.55 segundos. Y el tiempo necesario para recorrer 300 metros, desde que cae, la fórmula sería la siguiente. Voy a utilizar esta fórmula de acá. ¿Cuál va a ser el tiempo necesario para encontrar el número D? El tiempo necesario para recorrer los 300 metros, metros, perdón, voy a poner velocidad final al cuadrado. Va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la multiplicación de la gravedad por la altura. Voy a despejar cuál va a ser el tiempo. Creo que esta fórmula no es porque no hay aquí el tiempo que necesito para poder despejar. Entonces, esta partecita o esta fórmula no vamos a utilizar. Tendríamos entonces, puede ser, donde vaya despejado el tiempo, tenemos altura. Puede ser la primera altura va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado, todo esto entre 2. Si yo pongo esto es igual a la altura, es lo mismo que la fórmula del lado derecho. Por ejemplo, así. Ahí lo tenemos. Esta es la misma que esta fórmula. Ahora vamos a despejar. Nosotros sabemos que velocidad inicial es 0, por un tiempo esto va a valer 0, entonces tendríamos la fórmula que nos da gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2 es igual a h. Y quiero despejar el tiempo, tendríamos gravedad por el tiempo al cuadrado va a ser igual a este 2 que está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando. Tiempo al cuadrado va a ser igual a 2h. Si esta gravedad está multiplicando, pasa dividiendo con signo positivo. Y básicamente tendríamos que la fórmula estaría así. Nosotros vamos a multiplicar o a sustituir el valor de 2 por 300 metros, que es el valor de la distancia o la altura, entre el valor de la aceleración de la gravedad. Tendríamos esto, tendríamos 2 por 300, entre menos 9.8, y a esto le sacamos raíz, y tendríamos un tiempo de 7.82, acá tendríamos 7.82 segundos, que sería el tiempo necesario para recorrer esos 300 metros.